Y una estrella, allá en la inmensidad, brillar con esplendor del sol El universo besé con cariño, a la estrella de mi amor Una estrella mágica y azul, que del cielo cayó a mis pies Vino a la tierra para buscarme, y así al cielo yo subí Me guiarás con tu gran esplendor, mi cariño hasta el fin yo tendré Que hacia ti yo me elevaré, y muy lejos me iré a soñar con mi amor Una estrella, eterna y celestial, que siempre vivirá para mí El universo con sus astros miran, con envidia nuestro amor Me guiarás con tu gran esplendor, mi cariño hasta el fin yo tendré Que hacia ti yo me elevaré, muy lejos me iré a soñar con mi amor Una estrella, eterna y celestial, que siempre vivirá para mí El universo con sus astros miran, con envidia nuestro amor De gran felicidad De gran felicidad Señora en salvación El universo con tus astros ilí�